Tres lustros sin empatar los dos primeros partidos el Elche, que sumó este fin de semana en Pamplona, y 1 a 1, su segundo empate en dos jornadas, no igualaba en las dos primeras jornadas de un campeonato desde hace 15 años, en la temporada 2003 a 04. El equipo ilicitano, que esta temporada regresa a segunda tras un año en segunda B, igualó en su primer compromiso de la temporada ante el Granada en el Martínez Valero, 0 a 0, y este domingo en Pamplona ante Osasuna, 1 a 1. La última vez que se produjo esta circunstancia fue en la jornada 2 y 3 del campeonato 2003 a 04, ya que la primera quedó aplazada, en la que el Elche, entrenado por Carlos García Cantarero, igualó en su visita al Levante, 1 a 1, y posteriormente ante el Tenerife, 1 a 1. Desde entonces, tanto en primera, segunda o segunda B el equipo ilicitano había arrancado sumando victorias o derrotas en sus dos primeros compromisos, el equipo ilicitano, que suma ocho partidos consecutivos sin ganar como local en segunda, puede romper esta racha la próxima jornada, en la que recibe al Reus en su estadio.